Muchachos, otro año más, otro Call of Duty más Call of Duty Black Ops 6, que juego que tiene muy buena pinta Pero lo de siempre, probablemente va a ser un juego que Activision lo va a mandar al carajo con el skill based matchmaking Y el juego va a ser injugable multijugador Y ni poniéndolo free to play, a la segunda o tercera semana lo van a salvar Así que pues nada, realmente tengo aún así muchas ganas de probarlo Y bueno, empezamos de primera vez con lo típico de Call of Duty Un launcher tan de culo que siempre me haces abrirlo para después reiniciarlo Cerrar y volver a abrir, venga, muy bien diseño e interfaz de usuario Y a ver, como ven es mi primera vez abriendo el juego Vamos a reaccionar Ah no, espérate que tengo que esperar a que carguen los shaders Que obviamente si no cargan los shaders esto va un poquito del culo Ah pues se cierra pues, brutal Venga de nuevo, en el Black Ops 6 también toca reiniciar Me haces abrirlo para reiniciar, madre mía, Call of Duty El mejor para la interfaz de usuario Y es que mucha gente se cree que uno critica el juego por criticar Pero es que en serio, o sea Todas las cosas que yo llevo diciendo durante años es para que Call of Duty le vaya bien Para que vuelva a recuperar una enorme cantidad de audiencia Puedan tener un montón de ingresos Pero no, parece que esta gente como que su fetiche es hacer las cosas mal ¿Otra vez te cierras juego de mierda? Venga gente, y después de 4 horas esperando que el bendito juego cargue Sin shaders que se han terminado de cargar Pero por fin podemos estar oficialmente en la beta Voy a meterme un momentito, es a nivel gráfico a ver en que podemos poner este juego Vale, acabo de poner los gráficos del Black Ops 6 en ultra Así que yo pienso que va a estar bastante bien Vale gente, ya termino ahora si de cargar los shaders Black Ops 6, el menú está bastante bonito Que emoción, ¿no? Que bonita emoción pues estas primeras partidas No va a haber skill matchmaking en estas primeras partidas Por lo que han dicho, sobre todo en las primeras 5 Que el juego va a empezar a detectar mis ratios, mis estadísticas Y la forma en la que me muevo, juego, disparo, etc Vale, curso de entrenamiento Aprende lo básico ¿Te gustaría completar entrenamiento en Black Ops 6 para entender? Ok, pues vamos a hacer brevemente el curso Ya a ver si yo se los omito o no ¿What? Se me acaba de bugger el juego Mira esto ¿Variación de latencia en el campo de entrenamiento, hermano? Ah, mira, mira, hermano, y estos bugs A ver, es la beta, ¿no? Pero, colega, ¿qué es esto? ¿Qué es estos bugs de servidor? Obviamente ni de coña esto es del juego como tal Mira esto Empezamos mal, ¿eh? Variación de latencia Empezamos terriblemente mal De hecho, a ver Vale, lo hacemos Vale, como veo que por lo menos ni siquiera me cuenta Las kills que estoy haciendo Así con esta especie de Dolphin Dying Pues mira, me abandono lo que es esto Ya más o menos tengo una idea Y vámonos directamente ahora sí a mi primera partida Así que venga, gente Ya estamos aquí Menú de multijugador Typhoon, nivel 1 Armas, ¿qué armas tenemos? Por el momento, pues no me puedo crear ningún arma Quizás rachas de puntos Podemos ver Tenemos pulso de reconocimiento Supongo que esto es el UAV de toda la vida Helicóptero y Misil predador No puedo desbloquear absolutamente nada Tendría que jugar Así que muchachos Mi primera partida En el Black Ops 6 O Call of Duty Wolf War Como debería decirles Si acepto todo Yo soy un niño bien Y como todo Vamos a ver si tengo suerte No he tocado Call of Duty El multijugador De hace, ¿qué? Un año Así que pues venga Vamos a ver Mira, yo con tal De lo que haré negativo Pues me voy por satisfecho, ¿eh? O sea Mapas Babylon Rewind Yo voy a votar Por Babylon quizás No sé La verdad es que no conozco ninguno De los dos mapas Por lo cual, venga Gráficamente decir Que se ve Pues bien A ver, no noto yo La evolución gráfica ¿Sabes cuál? Battlefield 4, Battlefield 1 Pero pues está bonito Oye, mapa chiquito, ¿eh? Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Así que pues nada XM4 Vamos a pillarnos Pues mira Jack al PDW Tenemos un arma Ojito Recordemos Como son las Las polis Dice casa ¿Qué es esto? Hermano Me acaban de matar Y se acaba de quedar Pillada la La lobby Ay, 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 ay Call of Booty Call of Booty, ¿eh? Venga, mi primera baja Por fin en el Black Ops 6 Madre mía La gente se la está reviviendo En esta partida, hermano Que es una beta, hijo mío Hermano Dios, Dios, Dios Oye, me gusta mucho el movimiento La verdad es que está bastante bien Dios santo de mi vida Cómeme los huevos Tú también Venga, te piras Oye, este arma mata muy bien ¿No? Me han dicho Venga, tú también te vas Eso se llama un tirito, ¿eh? Me voy para Charlie Me voy para Charlie Para darle soporte aquí A los compañeros, ¿eh? Venga, perfecto Ese muerto Vamos a ver qué hay por acá Perfecto Oye, el Time to Kill Está muy, muy gozable Iniciamos por las malas O sea, no iniciamos matando Por lo cual En teoría Lo que es la regla no escrita Pues Me dice que Vamos a tener un mal año En este Call of Duty Pero bueno Tampoco es que lo voy a jugar Y tampoco es que me importe Venga Lanzamos granetas para B Cuidado con este Uy, el otro se quedó una bala Qué pena Bueno, me contó la baja De hecho Me contó, me contó Venga, tú también te mueres Esto para Bravo Para defender un poquito Tengo un UAV, ¿eh? Con la tontería Y se me olvidó lanzarlo A nivel de distribución Me está gustando mucho el mapa, ¿eh? Está bastante chiquito Las armas se escuchan bastante Bastante contundente Y eso es algo que yo aprecio bastante Rápido Había el otro Había el otro Vale, perfecto Matamos ese Joder, hermano Cuántas balas leí Les di todas las balas Y no se mueren Probablemente este es un subfusil Esta Jack al PDW, creo Lanzamos esto para acá Les lanzo a OG Los compañeros De momento vamos ganando Así que mira Yo con tal de ganar Mi primera partida Me doy por bastante satisfecho Matamos uno Nos quedamos con el otro Venga Muerto, me meto No creo que el El helicóptero se meta Me oculto, me oculto Me cubro un poquito Venga Uh, que buena No, estaba el otro Se metieron tres Pero bueno Más o menos Ahí un poquito A lo malandro, ¿eh? Más UAVs Bueno, al menos Le estamos spameando Aquí al equipo UAVs, ¿eh? Venga Van a venir por acá, ¿eh? Venga Cuidado con Bravo Venga Cuidado con Bravo Uh, que buena Y ganamos la partida Sí, señor Uh, primera partida Bastante movidita, ¿eh? Me ha tocado un tryhard Que cuidado 36 bajas 36 muertes Subimos tres niveles Bueno, no está nada mal Primera partida Así que nada, gente Esa ha sido mi primera vez Jugando el multijugador Del Call of Duty Black Ops 6 Un multijugador Que, como digo Tiene buena pinta Tiene buen potencial Si metes el skill base Westbreaking Ni de coña lo voy a jugar Me gusta Las sensaciones son bastante buenas Creo que La forma en la que está planteado Está bastante entretenido Los mapas me gustan Están pequeñitos Por lo cual está bien Pero es lo mismo de siempre Otro juego en el que Si me metes este sistema De emparejamiento No lo voy a jugar No voy a viciar al juego Por supuesto Al no viciar Y no jugarlo No voy a tener Un nivel sobresaliente En él Entonces Lo de siempre Entretenido Ok Pero ya está Seguiremos probando Las demás cosas Así que estar súper atentos Al canal Por todo lo demás Espero que les haya gustado Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!